¿Quién es este tío tan guapo? ¿Qué tal yo soy? Este es un amigo mío que se llama Borja Klein y... Hola nenes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. A ver, si les soy muy honesto, yo no quería hacer este video. No, mentira, qué verga. Ustedes me van a creer. Si un youtuber les dice que no quería hacer ese video es porque lo querían hacer, pero no querían sonar mal diciendo que lo iban a hacer, pero aún así lo hacen y dicen que no. Es mentira, es mentira. Si un youtuber dice que no quiere hacer ese video es porque lo quería hacer. Yo honestamente quería hacer este video, aunque honestamente sí me pasé de verga. Esta es la quinta o sexta parte que voy a hablar de este personaje llamado Borja Escalona. ¿Pero qué te puedo decir, hermano? Me da mucho dinero, nos reímos de él y así puedo pagar la manutención de mis hijos abandonados que tengo en Perú. Así que, damas y caballeros, bienvenidos a otro video de esta novela que todos odiamos llamado Borja Escalona. ¿Qué fue lo que pasó? Muchos de ustedes me spamearon en mi Instagram, demasiada gente. Desde que hice este poco de videos, la gente como que me anda pasando qué es lo que lleva haciendo Borja Escalona en su día a día. Y me dijeron de que sacó una canción. Yo no sé quién Chucha le dijo que uno, fuera youtuber y dos, que se cocoboleara y ya no tuviera pelo. Fucking Matt de la Wii. Y tres, ahora yo no sé dónde Chucha sacó de que es cantante, pero bueno, el man sacó una canción. Pero antes de todo, pues, quiero hablar un poquito de cosas curiosas de este bro que me pareció muy gracioso. Nosotros lo conocemos, ¿no? Como este bro que se le intenta dar de un hombre muy correcto, de que es mejor que nosotros y que tiene controlado a todas las redes sociales y que si él mueve el dedo, todos hablamos. El man piensa esa vaina, pero ¿cómo llegó a ese punto? ¿Cómo llegó Borja Escalona a ese punto de creerse la gran vaina? ¿Quiere que veamos un poquito de su pasado? Porque al parecer descubrí y me mandaron de que el tipo, antes de volverse creador de contenido, era actor por... Exacto, actor no por... Sí, este man... Sí, Borja, Borja era actor no por y ahorita lo vamos a ver. Este man que se la pasa en sus videos diciendo que es la persona más correcta, que es el mejor creador de contenido de todo el universo. ¡Claro! Eres el mejor contenido porque yo hago videos en YouTube y tú haces videos en YouTube y haces videos porno. Así que vamos a ver esta vaina. Obviamente no se la voy a mostrar, pero hermano, es que no estoy en contra con la gente que hace esta clase de videos, pero me parece muy gracioso. A ver, ahora vamos a aparecer esto en pantalla grande. ¿Cómo se los muestro sin que me caiga la policía? ¿Qué es esta vaina? El amante cubano de la MILF, le encanta que le metan la lengua por el... y hasta adentro. ¡Ya la verga! ¡Ay, Gorguita! ¡Ay, mira esta cosita! ¡Ay, pobrecito! No ni he empezado a coger y el man está sudando aquí en la frente, hermano. Esta vaina brilla más que mi futuro. Yo. Yo cuando lo voy a hacer por primera vez. Entonces, ¿me acuesto en la cama o cómo es la vaina? A ver. Yo, Monse, la conozco. Hola, Monse. ¿Qué tal estás, cariño? Guapa. Muy bien. ¿Quién es este tío tan guapo? ¿Qué tal es eso aquí? Ese es un amigo mío que se llama Borja Klein. Y... ¡Borja Klein! ¿Cómo? ¡Borja Klein! ¡Borja Klein! Usa mucho Calvin Klein, bro. La cara del Batman es que... Bueno, así no me llamo, pero bueno. O sea, que ya habían estado antes. Todo un cachón del Borja. ¿Quién diría que el cosplayer en persona de Matt Delawie coge más que nosotros? Que no folles tú. Te falta alguno en España. Claro. No, joder. Yo me vi. Entre cada uno. Yo te vi en una fiesta. Hasta follaste en los váteres. Hostia. ¿Va, baria? Hostia, no, no. Yo creo que no está enferma, pero es muy adicta al sexo, ¿eh? Eso es bueno. Y eso sí, es bueno. Eh, cuéntame algo así. Sí. ¿Qué quieres que te cuente? Verga, hasta sonaba como una persona... Parece una persona hasta como humilde, ¿no? Es como tranquilito el bro. ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué le hizo esta pobre bro? Ah, ¿por qué quieres hacer porno? O sea... Bueno, principalmente porque tenía curiosidad por saber cómo iba el rollo este del porno amateur. Y por otro lado, por ponerme a prueba un poco también. Por saber si delante de las cámaras era la talla como en casa, ¿o no? O sea que... ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? ¿Curiosidad? Curiosidad, justamente. O sea, esto es muy fácil, ¿eh? Yo siempre grabo... Nosotros aquí, en veronimaria.com, siempre grabamos porno casero. O sea, como... En casa. Así lo sentimos. Como en casa. Y... Punto pelota. Así lo sentimos, como en casa. Frases icónicas que quedarán por el resto de las generaciones. ¿Tienes empezar a follar? No voy a decir nada más. Ahí está la cama. ¿Vale? Oh, todo en concreto, Borja. A ver, Germán, sí está bien sudado, hermano. Puta madre, ni la beso. Y ya, 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 ya acabó. Y tracho. Tengo que la cansada, pero... ¡Ah! Demasiado, demasiado, demasiado texto. Borja Escalona canción. Aquí está. Borja Escalona, la dupla del Simfa, featuring Jonah Sánchez. Ok. Hace cuatro días. El video me lo vi como por encimita y yo sabía que tenía que reaccionar a esta vaina. Un dato curioso. Este tipo con el que va a sacar la canción, este tal Jonah Sánchez. Si no me equivoco, este bro es un streamer, creo que es, que hace como streamers así como de IRL y vaina. Y el man se metió en una polémica, creo que en el 2021, si no me equivoco, porque el man fue a un restaurante. No me acuerdo qué verga pasó y como que amenazó. Aquí está. Un tiktoker amenazó al dueño de un restaurante y en Twitter le cae un aluvión de críticas. Ah, es un tiktoker. El man hacía streams en tiktok o en fucking Twitch y luego transmitía en tiktok o también tenía tiktok. No me acuerdo, no sé quién chucha es este man, pero creo que es de la misma clase de escoria como Borja Escalona. Nunca le quería a mi mamá cuando decía de que eres con las personas con las que te reúnes. O algo así, no, tampoco era así la frase. Pero verga, a lo mejor no es verdad. A ver, vamos a ver esta vaina porque no me acuerdo muy bien. ¿El dueño del local quién es? ¿Cómo? ¿El dueño? ¿Tú? ¿Te puedes sentar aquí un momento, porfa, que te voy a hablar contigo? Imagínate ir, o sea, ya sea la cosa que haya pasado. Si se haya encontrado una cucaracha en la comida o cualquier otra vaina, que tú le hables al restaurante del lugar donde estés comiendo. No, puedes sentarte aquí un poquito con esa cara de bobo prepotente. Tiene huevos. Mira, yo estoy en directo en tiktok que tengo 350 personas, ¿vale? Bueno, pues te cuento lo que ha pasado. He pedido el pedido y para estar aquí sentado y sujetar el móvil les he pedido un vaso a sus trabajadores. Y me han dicho que coja un vaso sucio de la barra de otro cliente. ¿Cómo? Mira, está sucio, el vaso está sucio, el que tengo sujetando el móvil. Es un vaso sucio que está en la barra. Y luego, pues le he dicho, quiero una con cola cero, el burrito tal, no sé qué. Me ha puesto el burrito para llevar, sabiendo que estoy aquí sentado. A ver, este bro está molesto porque dice que fue a pedir un vaso de agua y le dijeron que agarrara el vaso de la barra. Y al parecer el vaso que agarró este bro estaba sucio. Y también que pidió algo de comer para comer ahí y el man se lo dieron para llevar. En el directo que se puede rebobinar, no lo he dicho en ningún momento. Me ha venido ahí a la puerta y me ha dicho, ven. No me lo ha traído aquí ni nada, he ido allí y digo, ya está. Digo, bueno, me lo puedo comer aquí. ¿Cómo te llamas? Que te voy a subir. Jonas, Jonas Santos. Bueno, le he dicho, pónmelo para ponérmelo aquí y tal. ¿Me lo puedo tomar fuera? Me digo, ching, vale. Le pido un plato, no me trae cubiertos ni nada para las patatas. Me pone la salsa aquí y le digo, hombre, pues ponme un poquito para el burrito en un botecito o algo. Entonces tampoco me ha puesto. Le he dicho, me ha puesto, digo, trámelo en un vasito. Entonces como ya no me ha venido él y me has venido tú a traerme. ¿Con J? Con J, Jonas Sánchez, así. Está Karen. A ver, aquí hay un problema muy grande y es la falta de empatía, hermano. Tú cuando vas a un restaurante y yo he ido a muchísimos restaurantes, y es una persona que le encanta comer afuera, me distrae, me da el tiempo para mí. Cuando estoy muy saturado del trabajo, cuando subo un video y le va bien, como que la forma de auto-recompensarme por haber trabajado tan duro, supuestamente, sí, grabar videos en YouTube cuesta mucho trabajo, es ir a un restaurante a comer. Y te puedo decir de primera mano de que a veces la gente cuando, bueno, sobre todo los meseros, en un restaurante de comida rápida o un restaurante que está muy saturado, en un centro, por ejemplo, en el centro de Puebla, en el centro de Madrid, donde sea, en cualquier centro donde concurre mucha gente y los restaurantes se suelen llenar mucho, hermano, es entendible de que los meseros hagan las cosas por hacerlas, por salir del apuro. ¿Por qué? Porque, puta, friend, si tienes tanta gente, no todo el mundo livian con el estrés o con la presión de que te estén mucha gente hablando de la misma forma que la otra. Entiendo lo que quieres decir y entiendo toda la vaina, pero no siento que, perga, friend, cuál es el fucking show de estar agarrando al dueño y estar diciéndole y enseñándole... O sea, él está clarísimo, él debe estar clarísimo de las cosas que deben estar pasando en el restaurante, ¿no? Un dueño de un restaurante no va a hacer que sus meseros traten mal a los clientes. O sea, he conocido a muchos empresarios, a muchos dueños de muchas cosas y ellos nunca van a querer de que sus meseros estén tratando o a sus empleados estén tratando mal a los clientes, haciendo que pierdan al cliente. No, seguramente lo saben, pero hermano, hacer este showcito de... Tengo 350 personas. Me parece un poco fuera de lugar. Atención al cliente, es una mierda y es algo muy pesado. Tranquilo, tranquilo, hermano. Entonces yo ahora propongo que se me ponga una solución o 360 reseñas en tu local. ¿Qué solución quieres? No sé, tú eres el que manda. No, tú mandas, tú mandas. No, tú... Yo he venido y... Ah, o sea... Si no me dan una solución a mi problema, las 360 personas van a darle mala reseña a este restaurante. Eh, me gusta que me metan pepinos por el culo. Hermano, cállate, cállate. ¿Cuál es la necesidad de amenazar? ¿Cuál es la necesidad de ponerle presión al tipo? Como si lo hubiese hecho de mala gana. A lo mejor el tipo era nuevo y ya lo van a despedir la otra semana. O a lo mejor lleva mucho tiempo, pero como hay mucha gente, no puede estar enfocado de todo. A lo mejor entregando la comida y no puede enfocarse en alguien que le pida un vaso de agua, por ejemplo. Y sí, o sea, puede que haya una mala organización, puede que el empleado, pues, haya tenido un mal día. No lo justifica, no, no lo justifica. Pero hay que ser empáticos, hermano. No vas a agarrar al dueño y decirle, si no me das una solución... ¿Qué solución quieres que te den? O sea, tienes la comida ahí. Ya, hermano, que te busquen un plato, que te busquen un plato y te busquen un vaso limpio. Ahí está tu solución. O qué quieres, que te den un cupón para que comas todo el año gratis. Estoy descontento, entonces tú para el cliente descontento... Pobre señor. ¿Quieres que no lo te cobro? Yo ya le he pagado, ya le he pagado. Si me devuelves el dinero, así están tus clientes... Hermano, ¿tú sabes por qué el dueño te devolvió el dinero? Porque lo amenazaste con 360 personas que le iban a dar una reseña negativa en las redes sociales o en Google y vaina. Yo, por ejemplo, cuando voy a pedir algo de comer en un restaurante que no conozco, lo busco en Google Maps y si veo que tienen menos de 3 estrellas, o sea, directamente lo mando a la verga. Entonces, eso es muy importante a la hora de cuando alguien va a buscar un restaurante y le querías cagar todo el sistema de rating que él tenía, solo porque un empleado que a lo mejor sí fue deficiente o que tenía mucho precio o lo que sea, no te cumplió las cosas como tú querías, pero al fin y al cabo te entregó la comida. Si te entregó las cosas para llevar o bien solo pudiste haber pedido para que te la dieron, para que te lo comieras ahora, o simplemente, pum, agarrabas el paquete, lo abrías y aún así te lo comías, porque tú no necesitas un plato para comer. O sea, el plato que dan para llevar sí que sea de un plato o un recipiente donde te puedas comer la comida. Yo vi todo el directo que hizo, lo peor de todo que lo del vaso lo cogió el mismo de la barra y el camarero se lo dijo y el tío este respondió, es igual, no pasa nada, que es para sostener el móvil. Cuando pidió el burrito no especificó que era para consumirlo ahí, se sentó afuera, por ende el cocinero consideró que era para llevar y el que estaba esperando fuera por eso. Cuando estuvo listo, el cocinero le dijo que se acercara, que ya estaba su pedido, y este tío después desaparece toda la comida, llama al dueño, manipula todo a su favor para no pagar y encima lo extorsiona con su red social, diciendo que le van a llevar 350 rocidas negativas. Aquí está, hermanito. Y exactamente, hermano, ni siquiera fue como, no, que el mesero se equivocó, este cabrón ni siquiera especificó, ¿tú crees que la gente es adivina? Disculpa por todavía no desarrollar la habilidad de ser omnipresente o omnisciente, discúlpame. Y ahora, damas y caballeros, llegó el momento que toda la América Latina estuvo esperando la reacción a la canción de Borja Escalona. A ver. Disculpe, no ha pasado nada gracioso, pero es que me da risa solo verlo. ¿Qué le pasa? Ya no lo pudo ver de la misma forma después que le vi la pichula, la verdad. Espérate. ¿Esto es Borja Escalona haciéndose un lavado de cabello? Ok. Ah, para que vean que no era mentira El chico, le dicen el chico del kebab Por lo que pasó del restaurante, porque el man había pedido un kebab Un tonto para que no es epic No entiendo las referencias, disculpen Me falta cultura, voy a meterme en el mundo del... Tengo que aprender un poquito más del mundo de la manipulación Para poder entender las referencias de este bro Te vi llamar Telecinco a la espera De volverla a liar Toma un cosa gratis y ponte a criticar Me cerra llamando para hacer la productora Le dijimos que no que se ponga la cola Ay, sí Que ya van a besar rap, ¿no? Y le dijeron que se pusiera en la cola, ¿no? Porque todo el mundo quiere... El micrófono es un fucking... No lo había visto El micrófono es un fucking taco Es un kebab, me imagino Porque la bajamos el pelo Ay, Dios mío Qué risa Qué risa Qué risa No, pues no está mal, ¿no? O sea, por lo que he escuchado no está mal Solo que me parece un poco rando, ¿no? Que el man... Pues utiliza lo mismo de... No, que... No me conoces Yo soy mejor que tú Pero... No me amenaces Que te amenazo tú y te disparo Soy como Rocky Balboa Es como letras en sentido, pero bueno Voy a quitar los títulos Esto es lo que digo Ok, está bien Entro bien Entro bien en el beat No me disgusta Lo que sí, pues... Es que este man vive en un delirio de grandeza A otro nivel El man cree en serio De que el man es alguna clase del gurú del marketing O una verga así El man piensa realmente que nos controla Y que el man se mueve Y nosotros repetimos como un loro Cállate, Borja O sea, la razón por la cual Estás en las redes sociales No es porque nos manipulas O nos controlas Mágicamente para que hagamos lo que tú dices Es porque eres un payaso Haces el payaso en internet Y la gente se ríe de que eres un payaso Eso es todo No hay otra explicación No es porque... Eh... Nos causes alguna clase... No, no, no Es porque haces el payaso Y da rabia a las cosas que haces Se me tacha de chantaje Sin de tener mucha cara Se me dice el come gratis Y a veces el de una anciana Ahora soy el trending topic Y he puesto a bailar al mundo Muchos youtubers me tiran Pero yo a todos los fundo Sin ser Dios, todos me... A mí no me fundiste, papito Yo te fundí a ti Pero bueno, está bien, ¿no? ¿Quién soy yo? No quiero presumir, pero bueno El mesías me proclamo Pero antes me preocupaba Mucho más pillar un gramo Ahora me siento centrado Y esta poesía te dejo Aunque verme te de náuseas Para otros soy un espejo Y que hipócrita es la gente Que me quiere ver caer Pero se arriman queriendo Sus cuentas hacen crecer Una estrella a nivel mundial A ti te puede sonar mal Pero hasta en el tercer mundo Esto lo vais a escuchar Morad, p*** A ti te puede sonar mal Pero hasta en el tercer mundo No, esto lo vais a escuchar Jajaja Que estaba ahí, hermano ¿Por qué estás haciendo un emote? ¿Estás haciendo un emote, bro? ¿Por qué emoteas? ¿Crees que estás en Fortnite o qué? Pero hasta en el tercer mundo Esto lo vais a escuchar Morad, pelele El niñato de la L Este viejo te da clases De cómo salir a tele Acaba de tirarle beef a Morad ¿Por qué? El viejo te da clases De cómo salir a tele La ansiedad me pudo La soledad me curo Los haters me amenazan Pero ninguno me cruzo Pensando todo el día En qué sería lo oportuno Dedicarles pa' mi tiempo O te les doy por culo ARCO RECORDS ANDY 100 ESCALONERS EN LA CASA BILIS PARA TODOS Bueno, esta canción tiene tantas buenas rimas Como pelos en tu cara Jajaja Me lo he puesto de alarma Y llevo 5 días sin dormir Con el miedo constante de que suena Jajaja Gracias por demostrarnos Que la gente disminuida también puede Jajaja Jajaja Yo no voy a decir nada Yo creo que la gente de los comentarios Lo está diciendo todo Así como crítica a la canción Pues da igual No suena mal No es como que me disgusta Solo escucho a Borja Escalona hablando prácticamente Con un beat de fondo Y eso es todo Bueno muchachos Esta ha sido la sexta parte De la novela de Borja No tengo más nada que decir Ya te lo he dicho En unos videos anteriores Es Borja Mi perrita Que tanto amamos en este canal Y bueno Espero que les haya gustado este video Gracias a mis redes sociales Arroba Pedro punto Brin Arroba actualmente Brin Y bueno Ya no tengo más nada que decir Me voy Estoy listo como Bob Esponja Tu mamita quiere pene Y la mía es una monja Me ven con el beat Como si fuera tu pariente Yo no vendo humo Mami líricas No mienten Yo me las escribo Como si fueran de Shakespeare Tu te las escriben man Ya es hora de irse a dormir Te saca tu métrica mi rey Y me voy a mimir Dice tu mamita Que de mi cama no se quiere ir